Aquellos que quieran formar parte del proyecto deben llenar un formulario en la página web porteña para medir sus conocimientos. La dirección es www.buenosaires.gov.ar. Los requisitos son ser argentino, tener entre 18 y 30 años y estudio secundario completo. Luego de una entrevista, los preseleccionados rendirán un examen para entrar en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Se trata de una fuerza propia creada para dar mayor seguridad a los vecinos que dependerá del gobierno de la ciudad. En tanto, los elegidos tendrán un sueldo mínimo de 3.000 pesos, capacitación, cobertura médica y accesos a créditos para la vivienda. Asegura que también se aceptarán miembros de otras fuerzas para los cargos de mandos medios e instructores de los cadetes. Todavía no se conoce quién será el conductor de la fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias!